A mí lo que me desespera es que se sientan invencibles. No son invencibles, sí son un equipo muy fuerte actores, sí son un equipo muy rápido modelos. No hay que presumir, no hay que presumir porque nadie es invencible. Entonces a mí lo que me cae gordo y por lo cual mi equipo de conductores le quiere ganar es porque hablan mucho. El ego hay que bajárselos tantito. La gente ególatra no nos cae bien. Y los actores como son los más ricos de la aldea y nunca pierden, creo que están muy subidos. Y ya les hemos ganado. Y las modelos como son las más ricas de la aldea, se creen mucho y están muy subidas. Eso. ¿Eso es por Mónica? Especialmente Mónica. Está muy subidita, muy subidita, muy subidita. Las razones por las que no las hemos ganado últimamente es porque yo estoy lesionado, porque Pedro se había lesionado. O sea, por culpa de lesiones. Realmente no es porque sean mejores que nosotros. Quizás no ahora, quizás no ahora, pero mañana. O quizás no mañana, pero pasado mañana. Lo que sí es que la próxima semana les vamos a ganar. ¡Aaah!